Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy estoy emocionada porque tengo muchísimo tiempo con este montón de chivas que quiero probar para ustedes. Me voy a sacrificar por ustedes. Quiero probar un montón de cositas raras de belleza. A mí me encanta estar utilizando productos diferentes para el cuidado de la piel. Y bendito sea Dios, no tengo piel sensible ni tengo ningún problema de... ¿Hasta la fecha? ¿Toco madera? Ningún problema en la piel que me prohíba usarme en Jorges. Así que vamos a comenzar. Tengo muchas cosas, no son de la misma tienda, pero igual pueden encontrar todas estas cosas en eBay, Amazon, Wish, New Chick. Creo que algunas las compré de ahí de New Chick. Todo lo compré yo con mi propio dinero, a excepción de una cosa. Pero sí, vamos a comenzar. Estoy emocionada, no se imagina. Tengo mucho tiempo con estas cosas que quiero probar. No sé ni por dónde. Compré varias cositas y venían así. Y como duraron ya tiempo en la bolsa que los tenía todo listo para este video, ni supe ni qué era. Pienso que son unos parchecitos para esta área de los ojos. O sea, ahí huelen bien rico. Por lo regular yo utilizo estos antes de maquillarme. Ah, es como gel. Aquí. Es literal gel. No sé si tengan su derecho o su izquierdo. La verdad no estoy informada en eso. Yo los pongo como se me da la gana. ¿Saben qué? Yo me pensaba ponerlo blanco. Lo blanco no es. Es transparente. Me voy a poner en lo que hago otras cosas aquí. Te invento. Se supone que esto hidrata. Esto sí he utilizado seguido, pero estos en especial, ¿no? Están pero pegajosos. Ay, no sé si van así o qué onda. Esto es nada más para que se me preparen un ratito. Está chido que no se ve, pero también como que si son de otro color como que te emociona. Son como de gel, pero parecen tela. No sé, están bien raros. Esto no es de belleza, belleza, pero quiero probarlo con ustedes si les interesa para que lo traten. Se supone que es un kit de Wet n Wild de pestañas. Ay, por Dios. Esto no puede ser cierto. Quiero que vean las fotos de aquí. Según este es el antes y este es el después. Que hasta 39 veces más volumen. 39. No estoy segura del precio, pero si puedo, aquí lo pongo. 39 veces más. No me lo estoy inventando. Aquí dice 39. Ok, paso 1, primer, paso 2, las fibras, paso 3, otra vez con máscara. Esto sí no lo creo. Y justo ahora que no tengo ni un pelo de pestaña. Este es el paso 1 y 3 y este son las fibras 2. Ok, vamos a estar cerca de ustedes y yo. La verdad me gusta, no se ve como si estuviera empalmado de algo feo. Que a veces estas máscaras están como bien boludas. El paso 1. No puedo creer. Tan solo... Ay, perdón mi grito. Tan solo la máscara de pestañas. Se los juro que ahora estos días que tengo 3 pelos, no sé si vieron mi vlog donde me arranqué las pestañas. Se los dejaré en la descripción si quieren verlo. Este, ningún producto me ha servido así como este. Les digo, tomemos en cuenta que no tengo pestañas. Y bueno, ahorita ya que andamos probando cositas, les quiero enseñar estos cotonetes. Tienen desmaquillante. Son de la marca Almay, por si están interesados. También esta es una cosa rarita, bonita. Tienen líquido en la parte de adentro. Se supone que lo quiebras aquí. Ahí está. Ok, está cayendo aquí abajo. Y es para estos casos. La verdad está padre. Me gusta porque a veces sí necesitas como algo más preciso para tu maquillaje. Y este está perfecto. Makeup Eraser Sticks se llaman. Ok, déjenle doy otra porque yo creo que ya se me secó. Este es el primer paso, ¿eh? Ok, ahora rapidito el segundo. Ahora sí, llegó el momento de la verdad. ¿Por qué son blancas? Disculpen mis uñas feas, pero se ocupaban así para este video. Ay, tengo un accidente. Ahora sí. Paso número tres. Otra vez este. También ustedes están impresionadas, ¿verdad? ¿Saben qué? Les voy a ser sincera. Esto me toma más tiempo que pegarle una pestaña postiza. Pero hay ocasiones o para personas que no quieren utilizar la pestaña... Se me está viendo como un poco como patas de arañita por aquí. Entonces déjenle doy una peinada. La verdad no me quejo. Me encanta. No te lo muevas. No quiero. Se le va a caer un diente a Dailin. No te lo muevas porque se van a salir de burro. Así. Se le va a caer un diente a mi niña. ¿Pueden ver? O sea, no es lo más bonito que han visto en su vida, ¿verdad? No, no lo he. Ahí les va. Me voy a hacer el otro ojo únicamente con esta máscara de pestañas de Too Faced que es de lo mejor que me gusta usar. Y cuando tenía pestañitas largas, era la que usaba. Y van a ver que no le llega en lo absoluto a este lado. Ok. Estos fueron dos pasadas en este ojo con únicamente máscara de pestañas. Estas se ven como más peinaditas. Estas se ven como de repente como que le están saliendo plumitas. Pero este se va a volver de mi vicio. Bueno, ya después siempre voy a querer traer esto. O sea, si quieres traer el look de que no traes pestañas postizas. Hay de gustos a gustos. Hay gente que le gusta que se vean flaquitas y bien separadas. Pero esto también está bien. Ya está listo. ¿Saben qué? Ya me voy a quitar esto. Creo que ya fue suficiente. No sé si sirvió. ¿Para qué les miento? Este, quiero probar este siguiente producto. Si me preguntan de esto, me encantó. Me encantó. Se los recomiendo. Ahora vamos a probar esto. Ya hasta se me andaba olvidando como para qué era esto. Lo encargué de la página de New Chick. Se supone que esto nos va a ayudar a arrancar pelos. Aquí es donde yo tengo pelitos. Se siente bien fresco. ¿Qué será primero? Yo creo primero la pachurra para que se estire. ¿Lo cierras? ¡Ay, duele! ¡Santa madre de Dios! ¡Ay, me moló tanto! Ese es muy doloroso. Yo no lo haría. Aquí derecho tengo un bigotito. Yo no lo hago. Sí, ahí se ven los pelos, pero no. Si quieres torturar a alguien, arráncale los pelos con esto. Esto te quita pelos que ni sientes que tienes. No, eso sí los arranca muy bien, ¿eh? ¿Ahí saben dónde me gustaría? Aquí. ¿Cómo tengo pelos ahí? ¡Ay, no! Yo no puedo hacer esto. Mi cara y yo que estoy tan peluda. Tengo muchos aquí para tratar, pero yo no pienso torturarme de esta manera. Ni por ustedes que las quiero tanto. Ya esto fue suficiente. Aquí tengo muchos vellitos, ¿ves? Pero yo me los quito de otra forma. Con esta... ¡Ay, de que los arranca, los arranca! Pero esa no es mi manera. Esa no es mi manera. Es una muerte lenta. Me arde y me quedó bastante rojo. Ahora, siguiente cosa. La verdad, no le lleva forma al comienzo. ¿Para qué es esto? Es para adelgazar los cachetes, me parece. No sé si esto va en la nariz. Pero no sé si va... Sí. ¿Para qué es esto? Por lo menos respiras. Con esta cuarentena falta, ¿qué hace? Me voy a dejar cinco minutos. Ni puedo hablar. Se me está secando la boca. Ay, no me reconoce el teléfono. Parezco un correo. Ya fue demasiado. Fueron más de cinco minutos. Ya no aguanto. Me adelgazó la cara. Uy, yo aquí me estaba doliendo. ¿Será para levantarla? Yo no sé en qué te va a ayudar esto. Se supone que levanta eso para arriba. Aquí sí, ¿no? Aquí. Esto de aquí. Sí sirve. Sí sirve. ¡Ay, Dios! ¿Quién te cortó? ¿Quién te cortó el pelo? Ok, siguiente cosita que vamos a probar es esto que ni siquiera lo he abierto. Ya más o menos me imagino son unos de esos labios que se ponen. Vienen bastantes. No recuerdo el precio, pero pienso que muy barato. Pues les diría con solo leerlo, pero pues vienen chino, japonés, no sé. Y esto se deja a unos... Aquí dice, y claritamente puedo leer, que 10 a 15 minutos. Huele a fresa. ¡Ay, qué! ¡Oh, oh! Como que arde un poco. Arde un poco, no sé por qué. Ninguno me había ardido así. No creo que aguantara los 15 minutos. No sé por qué. Se supone que debe de arder. Pues de que se hidratan, se hidratan los labios. Y eso sí me gusta usarlos. Y los voy a seguir usando. ¡Ay! Siento como nada como eso. Está bien como para aplicarte las cositas aquí y aquí. Como por una ocasión especial. Cuando vas a salir a una boda. Como para el labial que no se te seque tan feo los labios. O aquí que no se te cuartíe. Siguiente cosita que quiero usar. Y la he abierto. Es como una mascarilla. Es de gel. Está fresca. La puedes meter al refrigerador si tú quieres. Para mejores resultados, me imagino. Huele a plástico. Pero nada que moleste. Esta sí la aguanto. Aquí como que corta un poco. ¿Saben para qué me gusta esto? Como cuando estás quemada del sol. Yo pienso que ha de estar bien. Como bien fresco. Antes de aplicarte tu maquillaje. Unos 5 minutos antes de aplicarte el maquillaje. Está bien. ¿Saben qué? Esto lo voy a usar. Como cuando usas cosas frías. Ayuda a que los porros. Los porros. Los poros se cierren. O no se cierren. Sino que se disminuyan. Y se vean. Que aparenten más pequeños. Que no se vean tan dilatados. Entonces ni puedo hablar con esto. De hecho se siente súper fresco y relajante. ¿Te imaginas? En la noche acostarte con esta frillita. Puedes respirar bien. No te vas a morir. No tengas miedo. Este me encantó. Me gustó mucho. Dejé lo mejor para el último. También me lloraron los ojos. Esta máscara. Yo creo que ya la vieron. Si siguen el canal de vlogs. Es una máscara. ¿Máscara? Con led. Ay siento la cara tan hidratada. Y eso que no me he puesto mascarilla. Simplemente eso. Hasta me la veo más delgada. No sé. De verdad. Siento que esa cosa roja. Si me levantó aquí. Porque mi teléfono no me reconocía. Y mi teléfono por lo regular no me reconoce. Cuando me pongo una mascarilla de esas todas negras. Ahí se le va la onda. Pero se me hizo curioso. De que sí se miraba como más levanté. Yo pienso que si lo usas constantemente. A lo mejor todos los días. Dos veces al día. Un ratito. Si debes de ayudar a largo tiempo. Es como los calzones. Los calzones. Y donde tienes la raya. Siempre, 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 siempre marcada. Ya hasta tiene su surco ahí. El elástico. Yo pienso que los cachetes es igual. Todo debe de ser igual. Bueno. Esta viene con su control acá. Ya lo tengo conectado. Únicamente pues lo prendes. Y luego prendes la luz. Y miren. Esto también es de New Chick. Esto se me hace padre. Si les quisiera recomendar. Se supone que a largo plazo. Debes de ver una gran diferencia. En marcas. En arrugas. Acné. En muchísimas cosas. Busquen información. Y verán. Hay de otras más económicas. Esta sí está a un precio más costoso. Pero esta sí me la envió la tienda de New Chick. Ya hace que varios meses. Y desde siempre. Trato de usarla siquiera. Unas dos veces al mes. Dependiendo. La puedes usar hasta una vez a la semana creo. O más veces. Trae diferentes colores. Y es lo padre que. Verde también. No sé si puedan ver. Unos 20 minutos se supone. Aquí ya lo tengo. 20 minutos. Y puedes ajustar. Si quieres más tiempo. O menos tiempo. Yo estuve leyendo. Y más o menos 20 minutos. Pero tienes que ir. Yo lo que hago es. La roto. Como. 5 minutos un rato. 5 minutos. Digo. 5 minutos un color. 5 minutos otro. Y así. Como para. Evitar. O prevenir el acné. Las personas que son propensas. A que les salga mucho acné. Esto. No recuerdo si es el color. Este. El verde. Que ayuda. A matar bacterias. Entonces. Está bien. También ayuda a producir más colágeno. Que pues eso es lo que. Necesitamos. Porque a partir de. Cierta edad. Me parece que son los 27 años. Tu piel deja. De producir. Colágeno. O baja la producción. No estoy segura. Pues tenemos que mantener. Activa nuestra piel. Que esté pensando. Que tiene que trabajar también. Esta si está algo incómoda. Igual puedes ver. Está en mis ojos. Pero. Yo lo que hago es que me acuesto. Me acuesto un rato. Cierro mis ojos. Y. Ni cuenta. Me doy de que. El rato se pasa. Y nada. Siempre. Cuando. Me la acabo de quitar. Que duro los 20 minutos. Si siento como que. Hagan de cuenta. Que le hice así. Y. Se infló un poquito. Mi. Mi piel. Como. No sé. Díganme loca. Pero yo eso es lo que he sentido. Como que mi piel. Da un. Como que se empareja. Se empareja. Y. Ya tengo un rato usándolo. Y la verdad. No. No me puedo quejar. Pienso que. No. No tengo el mejor cutis. Pero. Sí. Barrugas no tenemos todavía. Cuando me maquillo. Sí. Yo creo eso es normal. No. Que cuando se maquilla uno. Se le. Marque uno más. Pero. Una. Una cosita. Únicamente. Es de que. Siento como que irrita los ojos. No sé. Si soy yo solamente. O qué onda. Pero. Sí. Como tienes que mantenerlos cerrados. Pero les digo. No sé si soy yo. Únicamente. Porque a mí. Hasta el agua natural. Me arde en los ojos. He platicado con otras personas. Y a otras personas. No les arde. A mi esposo. Por ejemplo. No le arde. No le lastima el agua natural. En los ojos. Cuéntenme. Díganme. Díganme. En los comentarios. Les arde o no les arde el agua. Bueno. Ya. Por último. Les quiero mostrar. Este. Es un. Derma roller. Se llama. Creo. Y. Yo también lo encargué. De estas páginas. Son muy económicos. A lo mejor. Si quieres. Uno de mejor calidad. Pues sí. Te va a costar más. Pero. Uno de estos. Lo puedes obtener. Por cuatro dólares. Este rodillito. Lo vas a rodar. Por toda tu. Tu cara. O donde tengas. Marcas de acné. O cicatrices. O arrugas. Que quieras eliminar. O ayudar a disminuir. Con la cara. Completamente limpia. Necesitas hacer. Hay diferentes técnicas. No soy profesional. Profesional. En lo absoluto. Cero. Nada más. Lo que yo. Me he informado. Y de la forma. Que yo lo. He utilizado. Esto sí. Ya tengo. Hagan cuenta. Que tengo. Tiempo con él. Pero lo uso. Y lo dejo de usar. Y luego vuelvo a usarlo. Y así. A mí me gusta pasar. Y regresar. Pero. Y voy subiendo. Ay. Y se siente como se van encajando las agujitas. Arriba. Para abajo. Arriba. Para abajo. Duele. Como. Eh. Poquito. Casi nada. Pero. Esto ayuda a que. Cualquier producto que te apliques. Eh. Tengas la seguridad. De que va a entrar. Más profundo. Que si lo aplicas. Arriba. Nada más. Entonces. Este sí. Va a entrar así. Eh. Ayuda. A que. Tu piel reaccione. Y. Sí. Me gusta. No. Les digo. Otra vez. No sé si. Yo tengo una piel muy. ¿Cómo se puede decir? Pues no la tengo sensible. Entonces. No. No sabré decirles. Haga de cuenta que cuando me hago este tratamiento. Al día siguiente. No puedes utilizar maquillaje. Lo puedes pasar varias veces. Yo lo he pasado varias veces. Y he visto. Eh. Casos. O personas que dicen. Que una vez. Y ya no más. Entonces. No sé. Yo pienso que. Ver lo que mejor te convenga. Y lo que sientas tú. Yo lo que he sentido. Es de que al siguiente día. Me hace como. La piel como que. Se inflama. Pero no se hincha. O sea. Como. Puedes ver. Que. Ejemplo. Tenías una hundidura. De una cicatriz. Y al día siguiente. Ya cuando tu piel está. Pensando que tiene que sanar. Ese. Puntito. Diminuto. Lo más chiquito. Como que se. Empieza a regenerar la piel. Esa es la palabra. Regenerar. Sí se los recomiendo. Hay de muchas marcas. Les digo. Donde lo quieras pasar. He visto que lo hacen en. Como si vas a un dermatólogo. Te lo hacen. Pero son como agujas más profundas. Y esas sí hasta sacan sangre. Esto no te saca sangre. A menos que. Te lo encajes. Pero. Lo único que quieres es. Lastimar tu piel. Pero casi nada. Tú decides. Con cuánta. Fuerza. Quieres picarle. Pero eso sí. Necesitas. Mantenerlo. Súper limpio. Y desinfectado. Cada vez que lo vayas a utilizar. Con. Con cloro. Lo. Necesitas desinfectar. Muy bien. Con alcohol. Yo es lo que hago. Cada que lo utilizo. Le. Rocío un poco de alcohol. Y lo dejo que seque. En su basecita. Que. No está tocando. Nada. Está como flotando en el aire. Ya venía con ese. Venía con otra tapita. Pero pues la perdí. No. No le hallé el chiste. Nada más así. Lo tengo en un cajoncito. Cerrado. Hemos llegado al final del video. Ojalá les haya gustado mucho este video. Pero en otro. Tengo más cositas. Para mostrarles. Y la verdad. Yo me divierto mucho. Con estos videos. Probando cosas. Y platicándoles a ustedes también. Me despido. Y no olvides. Si te gustó. Regalarnos un like. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.